El doctor honoris causa de la UNAM. De la UNAM, estamos hablando de Mario Vargas Llosa que estuvo en la UNAM. ¿Usted le dio el honoris causa? A mí me tocó, se lo concede el consejo universitario, pero a mí me tocó como rector entregarle a Mario Vargas Llosa. Por cierto, antes de que recibiera el premio Nobel, le faltaba eso para... Ah, era el amuleto de buena suerte de la UNAM. ¿Qué opina de Mario Vargas Llosa? Ha sido muy crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El fin de semana en Guadalajara dijo que o México va por el camino de profundizar su democracia o de encallar en el populismo. Siempre ha sido crítico de la democracia mexicana, ha tenido expresiones duras y, bueno, pues es un pensamiento respetable el de Mario Vargas Llosa, pero por supuesto como literato es extraordinario. Es un extraordinario hombre de letras y un pensador que hay que tomar en cuenta. Ok, perfecto. Bueno, a ver, doctor, tres preguntas rapidísimas sobre su postura. Usted que quiere ser dirigente nacional del PRI. ¿Qué opina usted del matrimonio igualitario? Que está regulado y que me parece que es correcto que esté regulado debidamente y que respetemos los derechos de las personas, en particular de grupos que son minoritarios. ¿Regulación de las drogas? Además, se tiene que avanzar en la regulación, por ejemplo, en el tema de marihuana medicinal y se tiene que abrir una discusión para la regulación en el tema de lo recreativo. Personal, ajá, personal para lo que sea. ¿Interrupción legal del embarazo, doctor? La Ciudad de México lo ha regulado desde hace más de 15 años. Tenemos más de 200 mil casos sin ningún problema, sin ninguna complicación y de nueva cuenta, la ley tiene que establecer las causales o las posibilidades de avanzar en esta dirección. Muy bien. Tengo aquí tres tarjetas con tres preguntas. Usted va a escoger una. Usted señáleme una. Son dos preguntas divertidas y una pregunta seria. Porque ya sabe que aquí somos muy serios. No, sí, me la he pasado realmente en la solemnidad. En la solemnidad. No, hombre, no. A ver. Para nada. Esta. Esta. Esta es la seria. Usted fue amigo de Luis Donaldo Colosio. Sí, sí. Cuénteme de su relación con Luis Donaldo Colosio. Bueno, yo lo conocí inicialmente cuando él era diputado. Generé una relación. Lo traté cuando estaba al frente del partido como presidente del PRI. Y por supuesto fui colaborador de él en la Secretaría de Desarrollo Social. Para mí es una fuente de inspiración. Lo impulsó a usted. A mí me impulsó. Dentro del PRI, ¿no? Tan me impulsó que en razón de su apoyo llegué a presidir la fundación que se llamaba entonces Cambio 21. Y que después fue Fundación Colosio. Ahora se llama Fundación Colosio. Verán mexicano, una pérdida terrible en 1994 que se suma en ese año. Uno tendría que decir año horrible. Convulso. Convulso. Crisis económica, levantamiento zapatista. Asesinato de José Francisco. Que también fue su amigo, ¿no? Muy amigo mío, muy cercano, efectivamente. ¿Quién mató a Colosio, doctor? Aburto. Mario Aburto. ¿Vio ya el documental de 1994? Empecé a verlo. No tuve la intención de concluirlo. Muy bien. Bueno, ya vamos a cambiar un poquito de tono. Escoja una de las otras porque ya estuvieron muy duras las preguntas. Esta. Esta. Esta está fantástica. Esta está fantástica. Pues, de todas formas, me va a hacer las tres, Nacho. Esta. Le juro que no, pero ahora ya me dio una gran idea. Le voy a hacer las tres. No, esta está fantástica. Dígame una frase que se dice en el Consejo Nacional del PRI y en la intimidad. Una frase que se dice en el Consejo Nacional del PRI. Democracia y libertad. Democracia y libertad. Que le hago la tercera, pues ya. No, pues es que la tercera es ¿qué trae en la cartera? Pues ya me dijo. Bueno, respóndame ¿qué trae en la cartera? Le estaba comentado y de verdad la dejé en el coche. En el coche. No por tener alguna duda aquí del staff. No. Estoy seguro que no. Se nos ha perdido. Ya es mi tercer computador en dos semanas. Imagínese. Pero, a ver, decir que traigo fotografías familiares, que traigo credenciales, que traigo mi licencia de manejar. ¿Sus fotografías familiares de su esposa? En este caso, nietos. De sus nietos. ¿Tiene nietos de todas las edades? Tengo un nieto de 22 años. ¿Y una de seis? De seis. De seis años. ¿Y tiene cuántos años de casado, doctor? ¿50 años? Eh, todavía no, pero voy a cumplir cuarenta y seis años. Cuarenta y seis. Qué obvio, le lo van a regañar, ¿eh? ¿Cómo que cuarenta? No, no, estaba pensando cuántos días me faltan, porque es el dieciséis de junio. Ah, dieciséis. Mire, nada más, se acuerda de la fecha. Hablando de fechas, ayer fue aniversario de la autonomía de la UNAM, ¿no? ¿Veintiséis de mayo? En el mes de mayo se celebra la autonomía de la universidad. Extraña la UNAM. Y tengo que decir, es absolutamente entrañable y extrañable. Es una institución maravillosa. Para poder participar, me desligué absoluta y totalmente de ella, para no lastimar. Entonces, ¿tiene fotos familiares? Tengo fotos familiares, tarjetas de créditos, algunos pesos mexicanos. Pesos mexicanos. ¿Muchos traen dólares doblados ahí que de buena suerte? No, yo no. Usted no. Puro peso mexicano. Puro peso mexicano. Puro peso mexicano. Doctor José Narro Robles, muchas gracias por haber estado aquí. Nacho, es un gusto. No, al contrario. Mucho éxito para usted y para todo el staff. Y gracias por darme esta oportunidad y por permitirme pasar un momento serio, responsable, pero al mismo tiempo divertido. Sí, son temas importantes. Periodismo diferente. Muchísimas gracias, doctor José Narro. Mucha suerte en el proceso que viene. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.